Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las manchas o moscas flotantes en el ojo. Así se visualiza. Así lo refiere el paciente que observa moscas volantes, moscas flotantes o manchitas como basurita cuando está mirando. Bueno, esto ocurre en el humor vítreo. Se no se renueva, pues solamente se forma durante la vida embrionaria. El humor vítreo está dentro del ojo. Contiene células fagocíticas que contribuyen a eliminar los detritos celulares, o sea, la basurita celular, ¿no? Bueno, entonces, generalmente lo tenemos resuelto, porque esas células empiezan a eliminar esa basurita que se va generando. Por lo tanto, no vemos nada cuando todo está bien, todo está óptimo. Bueno, este detritos, o sea, esa basurita celular, puede acumularse en el interior, en el interior del humor vítreo. Y disminuye, por lo tanto, su transparencia, ¿verdad? La presencia de estas basuritas en el ojo, que generalmente, pues, como el humor vítreo tiene células fagocíticas, pues, se lo engullen, se lo tragan. Este tipo de desperdicio, ¿no? Pero, bueno, a veces, la acumulación de estos desechos pueden crear una sombra en la retina, que aparentemente se desplaza a través del campo visual. Este fenómeno muy frecuente se conoce así, como estamos mencionando, moscas volantes. También tiene su nombre más apropiado, su nombre galénico, mío de sopias, también así se llama. Estas manchas se pueden acentuar, o sea, se ven e distinguen más cuando uno está mirando hacia un fondo claro. Puede ser una pared o hacia el cielo, cuando está despejado. O bien, cuando uno está leyendo, las manchas flotantes son, en realidad, repetimos, condensaciones de células en el interior del humor vítreo. A medida que va pasando el tiempo, no nos cuidamos, vamos envejeciendo sin cuidados. El humor vítreo va experimentando cambios en lo que se refiere a su composición. Entonces, se hace menos consistente. Hay más tendencia a que forme acúmulos o condensaciones celulares, por lo que entonces es más sencillo y más fácil experimentar las manchas flotantes o moscas volantes. Bueno, esas manchas parecen estar frente a nuestros ojos, ¿no? Incluso agitamos la mano como para espantar las moscas, pero no. En realidad flotan en el interior. Lo que estamos percibiendo son las sombras que proyectan sobre la retina. Es la capa de células que recubre en la parte posterior del ojo, encargada de la visión. Son las sombras que estamos visualizando. Las manchas pueden percibirse de diferentes formas, como pequeños puntos o círculos o líneas o nubes o como telarañas. Entonces, se pueden percibir de diferente manera. Si el humor vítreo se contratracciona, así se dice, ¿no? Digamos, se patina sobre la retina. Es cuando se observan luces o destellos de luz. ¿Se han fijado? Es una sensación similar a la que se percibe cuando nos golpeamos, nos caemos, nos impactamos y decimos 10 estrellitas. Se parece este tipo de experiencia a la que vamos a observar si es que el humor vítreo se contratracciona de la retina. Los destellos de luz desaparecen, bueno, decimos rápido, pero no, pueden durar semanas. El problema es que ya duró más de lo normal, que son dos, tres semanas, ¿no? Cuando mucho. Y siguen ahí, va pasando el tiempo y nos está causando ya mucha incomodidad, mucha molestia. Bueno, los destellos, habrá que tener cuidado, ¿no? Cuando ya aparecen, pues se puede dañar la visión gravemente. Bien, ¿por qué ocurren las miodesopias o, coloquialmente diciéndolo, manchas o moscas flotantes? Bueno, es por el cambio de la estructura. Generalmente es un envejecimiento, por falta de cuidado, de la composición del humor vítreo. Con los años el humor vítreo cambia su consistencia y se van agregando condensaciones, este tipo de basura que visualizamos. A veces tiene que ver esta aparición de moscas volantes cuando hay una lesión, o ¿saben qué? Cuando hay una inflamación. Entonces podemos atacar y corregir, utilizando las plantas apropiadas, ¿no? A veces puede ser sangrado en el interior del ojo. Igual por una lesión o algún padecimiento que se tenga en el ojo. Cuando hay hemorragia, mejor es atendernos prontamente porque hay riesgo, ¿no? Puede perder hasta la vista. ¿Son peligrosas? Bueno, no hay manera de saber si son peligrosas, ¿no? Hay que ver la causa más bien, si la causa es peligrosa. Mayoría de las manchas flotantes no son señal de nada peligroso. Las manchas flotantes son causadas por células sueltas. Aunque no suelen ser tan molestas, a muchas personas sí les molesta. A algunos les desaparece, poco tiempo. A otros no. Pero bueno, aquí lo que tenemos que ver es exactamente la utilización de plantas antioxidantes, ¿no? O sea, que no esté avejentado el ojo, que es cuando ocurre en la mayoría de las personas. Entonces tenemos que estar muy atentos a resolver con la nutrición, con las plantas con la acción terapéutica correspondiente y adecuada para que no se estén formando esas moscas flotantes en el ojo. Es como un fenómeno visual común. Genialmente es inofensivo, ¿no? Si no, tarda mucho. Entonces, son unos cuerpos flotantes. Son pequeñas partículas gelatinosas que flotan en el humor vitrio. Ese gel transparente que llena el interior del ojo. Se le llama humor vitrio. Y decimos que pueden tener diferentes formas, porque sí parecen como puntos, pero también lo mayor que vemos es que son manchas, hilos, telarañas. Se mueven cuando uno intenta enfocar la vista. Estas partículas son más visibles cuando uno ve una superficie clara. Ya lo explicamos. Cuando uno lee, cuando uno ve el cielo, cuando uno ve una pared clarita, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces las manchas o moscas flotantes no son motivo de preocupación. Sin embargo, tenemos que hacer un tratamiento. Que ya estamos viendo de que la basura, digamos, molecular, los cúmulos, pues siguen en aumento. Hay que resolver que en un momento son demasiados, ¿no? Entonces, hay que utilizar las plantas que van a tener la intención de clarificar, ¿verdad? De quitar lo oxidado, digamos. Entonces, hay que evitar que sea una parte natural del proceso de envejecimiento del ojo. Así se dice en la literatura, ¿no? Correspondiente, que a medida que envejecemos, el humor vítreo se vuelve más líquido y pueden formarse pequeñas agrupaciones de proteínas o fibras en su interior. Eso da lugar a las miodesopias, o sea, las mosquitas volantes. Pero también hay que tomar en consideración que puede suceder por una lesión, por un golpe, por una caída, por un impacto de un objeto, una pelota. O una cirugía de cataratas también, que no respondió bien uno a la cirugía. O que el ojo esté inflamado. Sí, hay que evitar que esté inflamado, porque muchas personas lo notamos, ¿no? Pasan el tiempo y siguen con sus ojos inflamados, enrojecidos. No se los han atendido. Esta puede ser una consecuencia. Son molestas las manchas o moscas flotantes. De momento se pueden ignorar, ¿no? Pero bueno, no hay que acostumbrarse a su presencia, pienso yo. Van a afectar significativamente nuestra calidad de vida o van a estar interfiriendo con la visión diaria. Entonces, lo mejor es buscar un tratamiento adecuado. Como siempre, ¿no? Nos guiamos por los síntomas y signos del padecimiento. En este caso, de manchas o moscas flotantes en el ojo. Que varía, ¿no? De una persona a otra, pero hay algunos que son comunes. Algunos síntomas y signos. La principal característica de este padecimiento es, reiteramos, la presencia de manchas o moscas flotantes en el campo visual. Una visión borrosa también, es una señal, ¿no? Algunas personas pueden experimentar una ligera pérdida de claridad en la visión debido a la presencia de manchas o las moscas flotantes, ¿no? Esos destellos de luz, en algunos casos, esos destellos de luz pueden ir acompañados de, como de rayitos, ¿no? Cuando se mueven los ojos, principalmente en la oscuridad. Hay una sensación de telón en el campo visual. Es una sombra que se mueve en el campo visual. Está afectando ya la visión, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver cómo clarificar nuestra vista con algunas plantas que tienen tradición, ¿no? Que son sumamente conocidas. Tienen un prestigio ya milenario, ¿no? Se han utilizado, por ejemplo, la hierba de la golondrina. Es una planta que es endémica también de nuestro país. Se utiliza mucho porque, merceda a su nombre, hierba de las golondrinas, bueno, las golondrinas que padecen de los ojos. Lo que hacen es dirigirse a esta planta, ¿no? Instintivamente. Y frotarse los ojos con la planta. Para aliviarlos, para buscar la salud ocular. Fíjense. La golondrina lo hace. Pues nuestra gente, de antaño, viendo este curioso acto de curarse con una planta. Pues le asignaron el nombre a esta planta de hierba de la golondrina. Sí. Continuamente, ¿no? Desde siempre la golondrina ha hecho eso. Y bueno, pues le copiamos la idea, ¿no? Como quien dice, la cultura de la herbolera tiene que ver bastante con la observación de los animales. Como en este caso, pues, de la golondrina. Ya ven que hemos platicado también a veces del palo huaco. Que es una planta antídota, ¿no? Porque en Sudamérica hay un animal que... Así como un águila, ¿no? Que le llaman huaco. Entonces, igual cuando le falla y la serpiente que se va a comer, le da madruguete y... Le inocula con sus colmillos, pues, va a la planta. A tragársela, ¿no? La busca. Va hacia ella y... Ya no le hace efecto el veneno de la serpiente. Y cuando la gente vio que... El huaco, esta ave, llamada así allá... Tenía esta conducta... Para salvar la vida, ¿no? Pues, igual, le pusieron a la planta palo huaco. Aquí también es lo mismo, ¿no? Pero este no es un bejuco, como en el caso del huaco. Esta es una planta que difícilmente pasa de los 60 centímetros. Es una hierba, ¿no? Pues, hierba de la golondrina. Bueno, es lo que vamos a utilizar en nuestra formulación. La hierba de la golondrina. Más al corte, regresamos. Bien, continuamos nos explicando, entonces, acerca de cómo utilizar las plantas, ¿no? De manera adecuada. Ya vimos que tienen acciones terapéuticas. Siempre insistimos. Pero antes que nada hay que conocer el padecimiento, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué factores son los que provocan, no? ¿Qué uno se enferme? ¿Qué causas también? Bien, y bueno, teniendo el panorama completo, uno ya puede elaborar una estrategia, ¿no? En este caso estamos hablando de la vista, ¿no? Pero estamos hablando también de que hay un envejecimiento ocular. Utilizamos plantas antioxidantes. Pero también puede haber un golpe, ¿no? A lo mejor no ahorita. Un golpe viejo, ¿no? Ya no me acuerdo cuándo fue. Pero ahí está latente, pues, el daño, ¿no? Que se provocó y que está buscando la oportunidad de presentarse, ¿no? Entonces hay que utilizar plantas vulnerarias. Plantas discusientes. Son las características, ¿eh? Es la manera en que nosotros vamos definiendo ya muy claramente qué es lo que va a hacer la planta en nuestro organismo. Cómo lo va a beneficiar. Entonces, pues, lo que vemos que tenemos que hacer es, desde luego, atender la vista, ¿no? Con plantas oftálmicas que son para la vista. Pero también antioxidantes porque entonces sigue la oxidación, la basura molecular, la basura que está ahí, ¿no? Los detritos en el interior del ojo, ¿no? Nadando ahí en el humor vitrio. Se supone que el mismo humor vitrio que tiene células que comen todo eso, pues, de pronto, no están fuertes las células o ya se alejaron o ya no resistieron. Entonces hay que utilizar plantas que fortalezcan el sistema inmune. Inmunostimulante se llama la acción terapéutica. Bueno, las plantas que vamos a buscar para hacer la elección correspondiente tienen que ser plantas que contengan el mayor número de acciones terapéuticas. La hierba de la golondrina tiene varios nombres, ¿no? Se ha utilizado en la medicina tradicional en muchas culturas. Sin embargo, hay que ver la información que está disponible, ¿no? Sobre los beneficios que va a proporcionar. Hay evidencia científica sólida, ¿no? Que está respaldando este uso terapéutico. Vamos a mencionar algunos de los beneficios, ¿no? Que están ya investigados de la hierba de la golondrina y que valida la medicina tradicional con la científica. Propiedades antiinflamatorias, importante. Acuérdense que lo que estamos buscando es que el ojo no esté inflamado porque mientras más esté inflamado, más corro riesgo, ¿no? De una afectación ocular severa. Entonces, pues tengo una planta que tiene propiedades antiinflamatorias en mis ojos, pues es excelente, ¿no? Puedo atender bastante bien todo tipo de inflamación, incluso hasta la artritis. Pero bueno, vamos con lo que nos interesa, que es nuestros ojos, ¿no? Se utiliza para tratar la conjuntivitis. Es una inflamación de la conjuntiva, que es la membrana delgada que cubre el ojo. También alivia la irritación ocular. Entonces, hay que utilizarla también. Entonces, no hay duda, ¿no? Que es para los ojos. Pero sí es bueno saber también qué otros atributos tiene, ¿no? No nomás los ojos a veces son los que hay que atender. Hay que ver la nutrición ocular. Porque es lo que no estamos tomando en cuenta, de que, pues los ojos también necesitan que haya una nutrición correcta y adecuada, ¿no? Y es lo que no hacemos muchas de las veces, nutrir. ¿Qué tipo de vitaminas, de minerales está necesitando la vista, ¿no? Para que se mantenga siempre óptima. No, no consumimos nada. Especial para los ojos. No he escuchado que alguien diga, Ah, yo para mis ojos, pues consumo tal nutriente, tal vitamutriente, tal suplemento, ¿no? Generalmente no le damos importancia hasta que la vista empieza a fallar. Pero bueno, en la medicina tradicional, la gente sí utiliza las plantas en la alimentación. Los poros originales, pues, siguen alimentándose con algunas plantas. Mucho contacto con las plantas, ¿no? Las ingieren, las comen. No sé, hasta hacen agua fresca, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de una planta que se llama chaya. Toda la península de Yucatán. Toda. Y algunas otras regiones de nuestro país tienen un árbol de chaya. Hacen aguas frescas con la chaya, digamos. O le ponen limón, o le ponen piña. Y la planta ahí, molida. Le da un aspecto verde bonito. Pero sobre todo, imagínense qué cantidad de nutrientes. Es una planta sorprendente, ¿no? En el caso de la colondrina, se utiliza para fortalecer la vista. No se utiliza, digamos, de diario. Pero bueno, está disponible. Hay otras plantas más que se utilizan que para alimentación, que los quelites, que los quintoniles, que las verdolagas y tantas cosas, ¿no? Eso hace que la gente, cuando tiene sus plantas tradicionales, pues no tenga problemas de la vista. Es muy raro. Bueno, sí. Muy extraño, ¿no? Que veamos a un... digamos indígena, ¿no? Gente de los pueblos originales usando lentes. No, no usan. Es más, su pelo siempre está negro a la edad avanzada. Quiere decir que la alimentación es correcta y adecuada, aunque la veamos muy humilde y sencilla. Bueno, para los que no tuvimos esa oportunidad de crecer y vivir en el campo, consumiendo cosas saludables, cosas que nuestro cuerpo necesita, pues está la colondrina que toma la infusión. Y vamos a ver cómo se puede utilizar en algunos compuestos que vamos a elaborar específicos para el padecimiento de hoy. Entonces, vamos a escucharla. Si no, tiene comentarios también muy interesantes. Adelante. Bienvenido. Te escuchamos. Gracias, maestro. Le agradezco mucho la invitación. Y sí, ya estudiando a la hierba de la colondrina, que viene del conocimiento mismo de la naturaleza. Mucho conocimiento que tenemos acerca de las plantas se genera cuando aquellos investigadores, conocedores, sabios, observaban el comportamiento de las plantas y animales en la naturaleza. Y se dan cuenta de este curioso comportamiento de la golondrina, que utiliza la planta para tallar los ojos de sus polluelos, por ejemplo, para limpiarlos. Y por eso se le conoce como hierba de la golondrina, un conocimiento que ya es mismo de la naturaleza. Bueno, ya estudiándolo, aplicando este conocimiento, nos damos cuenta que es maravillosa la hierba de la golondrina para atender, por ejemplo, cuando los ojos se sienten muy cansados, muy enrojecidos, lagañosos, con infección, o puede ser con aire, decimos vulgarmente. Cuando sentimos esos ojos pequeños, arenosos, con mucha comezón, se prepara el cocimiento de hierba de la golondrina y se aprovechan sus grandes beneficios. Lavamos los ojos una, dos veces al día para atenuar los síntomas. Es una planta muy noble, porque al lavar los ojos, bueno, no arde, al contrario, descansa, se siente esa calma, esa tranquilidad. Lavamos los ojos, desinflamamos, retiramos la infección. Y se puede poner también un fomento con un lienzo, un trapo empapado en el té, incluso las bolsas debajo de los ojos, esos párpados inflamados, las ojeras que son antiestéticas y nos hacen ver muy demacrados, muy acabados, se pueden eliminar. Atienda la salud de sus ojos con hierba de la golondrina, le repito, se toma y se puede utilizar de manera externa, lavando los ojos y poniendo fomentos. Pero también podemos utilizar el cocimiento de hierba de la golondrina para apoyar al sistema digestivo, cuando se presentan diarreas, empacho, mucho gas intestinal, la persona se estreñe, presenta cólicos frecuentemente, un dolor abdominal. Es una planta que podemos utilizar para atender todo el sistema digestivo, gastritis, colitis, reflujo. Y además, fíjese, la podemos utilizar en pequeños, en niños, tenerla a la mano para cualquier molestia digestiva. Niños y adultos, cuando se ocupa hay que tenerla a la cena para toda la familia. Relaja, asienta el estómago. Cuando ya nada le cae bien, utilizamos la maravillosa hierba de la golondrina. También muy utilizada y con mucho éxito, cuando atendemos la salud de los riñones, las vías urinarias, muy inflamadas, no se trabaja bien, infecciones frecuentes, verdad, a cada rato hay una infección en vejiga, en conductos. Queremos limpiar, queremos desinflamar, prevenir la aparición de cálculos, piedras, arenillas, en vías urinarias. Queremos dar un mantenimiento, porque ya hay un dolor de la espalda baja, un dolor al momento, un ardor al momento de orinar, urgencia, mucho esfuerzo, se orina por goteo, verdad, o ya se sufre incluso de incontinencia urinaria. Tiene que tomar la hierba de la golondrina para tonificar, para limpiar, para fortalecer los riñones y vías urinarias. Más propiedades que podemos mencionar, bueno, es una planta antiviral. Podemos utilizarla principalmente cuando se presenta la infección por herpes, verdad, ya sea en la boca, el herpes simple, o podemos utilizarla para el herpes zóster, verdad, además de ser antiviral, es una infección analgésica, porque el herpes causa un ardor, una quemazón, un dolor que podemos atenuar con hierba de la golondrina. Igual, hay que tomarlo y hacer fomento sobre la zona afectada, ahí donde tiene las ámpulas, donde se presenta el ardor. Incluso en el herpes zóster ya no se ven las ámpulas, pero queda el ardor, porque los nervios quedan afectados, quedan destruidos. Hay que hacer fomentos para una recuperación pronta, una recuperación rápida. También si hay verrugas en la piel causadas por otro virus, el virus del papiloma humano también se toma, se hacen lavados para limpiar. Además, la hierba de la golondrina enriquece mucho la sangre, elimina las toxinas, regula la tensión arterial. Esto va a ser muy favorable para las personas que tengan la sangre muy sucia, muy contaminada, problema de circulación, porque la sangre ya viene muy pesada, verdad, no lleva los nutrientes, no lleva el oxígeno, no lo transporta de manera eficiente. Y la persona, pues sí, su apariencia, su comportamiento es muy cansada, la persona muy apática, verdad, le hace falta vitalidad, fuerza, circulación, oxigenación. La hierba de la golondrina es lo que logra. Que la sangre circule perfectamente, lleve los nutrientes, oxigene, y muy importante, elimine las toxinas del torrente sanguíneo. Entonces, vamos a mejorar mucho a esa persona que sufre de varices, a aquella persona que sufre de hemorroides. Recuerde que atiende a la par al sistema circulatorio y al sistema digestivo. La persona que tiene mala memoria, problemas de concentración, la persona anémica, verdad, le hacen falta minerales, tiene muchos la hierba de la golondrina, mucho mineral. Y la persona que no logra controlar la tensión arterial, la persona hipertensa, una planta maravillosa. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí preparados, listos para elaborar su fórmula herbal, con plantas medicinales y suplementos alimenticios. Y solicite sus fórmulas. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula, una vez que la fórmula ha sido ya elaborada. De esta manera le llega pronto al correo electrónico que usted nos proporcione. Y bueno, el tratamiento, pues inicia más rápido. Nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula magistral la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí esté disponible para usted. Incluso puede reenviar a alguien. Incluso también puede adquirir la fórmula que usted necesite directamente ahí. La tiene en línea, para que le llegue pronto hasta las puertas de su hogar. La ventaja es que el flete la envió. No tiene costo, así es de que tiene la ventaja de que le llega pronto y no se le encarece el producto. Nuestra página, le menciono para que la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel. También puede comunicarse a través de Facebook, con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y le recuerdo que este programa tiene repetición, a las nueve de la noche por internet. Por si ustedes se escucharon, la página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, en la Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Barado, en el número 42. Segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro y del largo metro de Revolución. Telefono anotamos para pedir informes. 555-5703-0943. 555-5703-0943. Y le recuerdo de la línea de ayuda herbolaria, donde se puede llamar para pedir su fórmula, para usted o para los suyos. Si es que no puede salir de casa, no se preocupe. Esta línea herbolaria está siempre disponible. Marcando el teléfono, anotamos el número. 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. Horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, tiende en el Zahualcóyotl, Estado de México, nuestro patrocinador, allá en el Zahualcóyotl. Nueva dirección, porque se cambió de penas. Calle Corrieta de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anote el teléfono para más informes. 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. Para referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. De lunes a sábado de 9 a 7. En Tlanepatla, centro de asesoría herbolaria en calle Zahualcóyotl, número 224, primer piso en Tlanepatla. A media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Orrera. Teléfono 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Tienda en Cuautitlán. Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. La dirección es Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de 3, Suburbano, Estación Cuautitlán. Teléfono lo anotamos. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. En Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula, que es para problemas visuales, principalmente cuando vemos, percibimos moscas o manchas, como que vuelan, ¿no? Miodesopias, también se llama. Las manchas pueden percibirse de diferentes formas, tales como pequeños puntos, círculos, líneas, nubes, telarañas. También se pueden observar como luces. Se experimenta una ligera pérdida de claridad en la visión, o sea, vista borrosa. Destellos de luz en campo visual, especialmente cuando se mueven los ojos rápidamente o en la oscuridad. Pueden sentir una especie de telón o sombra que se mueve en el campo visual. Eso afecta la visión periférica. ¿Puede afectarla? Bueno, entonces, vamos a proceder a elaborar ya nuestra formulación. Lleva a lo siguiente. Anotamos. Parra. Acitrón de uña. Brami. Té verde estandarizado. Hualichi. Hierba de la golondrina. Romete parra. Acitrón de uña. Brami. Té verde. Hualichi. Hierba de la golondrina. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Se toma, pero también podemos hacer enjuagues oculares. Se compran esos para enjuagues oculares. Son como vasitos, como copitas. O si no se pone un algodón embebido en el té. Uno se acuesta boca arriba y se colocan los algodones, claro, teniendo los ojos cerrados. Va a penetrar a través de la hendidura que queda en las pestañas. Uno va a mover los ojos, ¿verdad? En cruz, hacia un lado, hacia otro, en círculo. Como haciendo un ejercicio. Y sí, de esa manera nos ayudamos. Se llaman colirios. En este caso lo hacemos con algodones. O con un gotero nuevo. O con los vasitos para enjuagues oculares. Con cualquier cosa está bien. Nada más que debe de estar bien coladito el té. ¿Verdad? Con una coladera fina o un filtro de café. O un trapo bien limpiecito. Bueno, ahora las cápsulas, ¿no? Los suplementos. Utilizamos gaba con betacaroteno. Goyi. Fosfatidil colina. Taurina. Nuevamente gaba con betacaroteno. Goyi. Fosfatidil colina. Taurina. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. El suplemento adicional, suplemento del día, que es para el sistema inmune. Pero también es para fortalecer nuestra fórmula. Para reforzarla, para coadyuvar. Es el elixir que contiene arándano azul. Elixir con arándano azul. La clave es 18-17. Clave 18-17. Se toma un vasito de dosificador al levantarse en la mañana. Y otro vasito de dosificador antes de irse a la cama. Antes de acostarse dos veces al día. Y se hace diariamente. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría y volar a las personas que nos llaman en vía telefónica. Vamos a iniciar. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Rosa Crespo, doctor. A tus órdenes. Adelante. Te escucho. Mire, doctor. Yo sufro de circulación. Aquí me la han declarado. Pero es una enfermedad que ya no. A ver, repíteme otra vez tu padecimiento. La circulación. O sea. A mala circulación, sí. Mala circulación. ¿Qué más? De hecho, lo escuché y me fui a comprar la materiti. Porque los dolores de mi cuerpo son espantosos. De las piernas para abajo. Me quedo paralítica todas las mañanas que me levanto. Y tardo mucho en volver a agarrar mi funcionamiento de piernas. Me arden. Me arden como lumbre. Las plantas de los pies las siento como si pisara yo graba. Y no puedo caminar. Mi cuerpo es pesado. De las rodillas, de las piernas para abajo, me pesan como si fueran mis piernas de plomo. Es un dolor que no aguanto de noche y de día. Ardor. No es comezón. Es ese hormigueo. Hormigueo y es una espantosidad de lo que ya no siento. Me he tratado con varias causas y yo no siento alivio de nada. De nada, nada. De noche y de día. Más que a los tobillos, siento que traigo botas de cemento. Sí. Y no puedo caminar, doctor. No puedo caminar. Tardo mucho, mucho en poder agarrar el paso. Bueno. Vamos a buscar la fórmula. ¿Qué edad tienes? 72. ¿Cuánto pesas? 85. ¿Y tu estatura? 150, doctor. Bueno. Vamos a hacer la fórmula entonces bajo esos datos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos crisantelo. Pata de león también. Avedul. Bechú. Majagua también. Agregamos Majagua. Necesitamos otra más. Castañal Bravo. Ahora sí ya tenemos toda la fórmula. Entonces, crisantelo. Pata de león. Avedul blanco. Bechú. Majagua. Castañal Bravo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos gorma. Luteína. Aceite de semilla de uva. También agregamos. Cápsulas de ajo. Bueno. Fue así. Gorma. Luteína. Aceite de semilla de uva. Cápsulas de ajo. Bueno. De estas cápsulas, una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Esperanza Tobar Flores. Bien. Esperanza. Adelante. Te escucho. Mire. Tengo la glucosa descontrolada. Porque estoy diabética. He tomado el meloncillo. Pero me suelta el estómago. No tengo cólicos. Mi dolor solo me suelta. Y me gana en el calzón. Y luego tomé el huereque. Es un poco menos. Pero también me suelta. Este. Sí. ¿Qué otra cosa? Tú dime. Ajá. Tengo espuma en la orina. La creatinina y la urea las tengo altas. De las cinco etapas voy en la tercera. Tengo presión alta. En el empeine de los pies tengo manchas oscuras. Mala circulación en las piernas. No tengo várices salgadas. Pero dice la doctora que es por dentro. Me duelen las piernas al caminar. Tengo que sentarme para caminar otro poco. Porque no aguanto mucho. Sí. Tengo este. Tengo. Me siento cansada. Sin ganas de hacer nada. Siento como si me palpitaran las piernas o me temblara algo. Y este. Tengo psoriasis de hace 20 años. Y tengo una bolsa en el ojo derecho. Nada más. ¿Una bolsa a qué te refieres? Este. Como abultadito aquí abajo del ojo. Ah, abultado. Sí. Ajá. Como inflamado. Sí. Bueno. ¿Qué edad tienes? Tengo 59 años. ¿Cuánto pesas? 76 kilos. ¿76 kilos la estatura? 1'53. 1'53. Bueno. Ya me dijiste cuál es donde caen muy bien. Pero pues hay un montón. Ajá. Vamos a ponerte. Igual hipoglucémicas. Pero. Que te caigan a todo dar. Bueno. Vamos anotando. Catarinilla. Esa es la buena. Para tu caso. Bueno. Pues necesitamos utilizar. Quina amarilla. Retamón también. Tila de trompillo. Palo de margarita. Guapilla. Otra más. Guapilla. Bueno. Entonces. Plantas. Catarinilla. Quina amarilla. Retamón. Tila de trompillo. Palo de margarita. Guapilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora. Cápsulas. Pitanga con crisantelo. Bechú. Balungay con inositol. Caroteno con vitamina A. Entonces. Pitanga con crisantelo. Bechú. Manungay con inositol. Betacaroteno con vitamina A. Una de cada una. Antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno. Estamos platicando entonces el día de hoy. De nuestra planta. Decimos. La pasamos. ¿Verdad? A lucir. En la pasarela de las plantas. O sea que luzca bastante con todas sus cualidades. Es lo que hacemos con las plantas. ¿No? Utilizamos las plantas de muchas formas. ¿No? Nuestra cultura. Tiene una larga historia medicinal. ¿No? Entonces. Se utiliza en forma de decocciones. De infusiones. De enguentos. Para tratar diversas afecciones. Como dolores de cabeza. Heridas. Incluso para infecciones de la piel. Y problemas digestivos. Incluso. Fíjense que hoy en día. Se ha utilizado bastante. En la agricultura. Porque cubre. El suelo. Y ayuda a prevenir la erosión. Mejora la fertilidad del suelo. Imagina esa planta tan nutritiva. Incluso. Nutre. El suelo. ¿No? Tiene raíces fibrosas. Entonces. Tiene mucha capacidad. Para extenderse ampliamente. Es muy popular. Queda donde quiera. Incluso. En. Creencias y rituales culturales. Se utiliza para rituales de purificación y protección. O cuando tiene mal de ojo. Bueno. Esto es que eso existe. Claro. Protege incluso contra la envidia. Dice. La creencia popular. Hay que tomarla en cuenta. Hay que anotarlo. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. También gracias. Así no. Por su participación. Así no. Gracias. Como siempre es un placer maestro. Y me despido con una frase de Rumi. Dijo así. Sonrío como una flor. No solo con mis labios. Sino con todo mi ser. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.